¿Qué quiere decir con esto? El presidente nacional del PRI se reúne con el presidente de la república y le dice, miren, estos son los aspirantes a la candidatura por el gobierno del estado de lo que sea, Nuevo León, Sonora, Guerrero, lo que sea. Y entonces dicen, dígame usted, señor presidente, ¿cuál quiere que ponga? Y entonces el presidente hace así y entonces dice, este, esta. Y eso se llama, ¿se acuerdan ustedes cuál es el concepto? Bueno, para los que se acuerden, se llama dedazo. Entonces cuando le hace así el presidente, pómbale, pone el dedo de la creación en este hombre que se llama Héctor Astudillo. Héctor Astudillo, yo digo que en la vida tiene valor aquel que ha tenido cicatrices y ha perdido cosas en la vida. Héctor Astudillo ya perdió en alguna ocasión. Fue aspirante al gobierno de Guerrero en las épocas de Seferino Torreblanca cuando Seferino, que era empresario, se adhirió al partido de la Revolución Democrática sin ser miembro de ese partido político y le ganó a Héctor Astudillo el gobierno del estado. Que por cierto, este hombre, cuando fue candidato, fue el que perdió el gobierno de Guerrero cuando Seferino Torreblanca llegó y se reposicionó. De hecho, venía de René Juárez, Héctor Astudillo pierde, entra Seferino y después con esto una cadena de gobernadores que han tenido en Ángel Eladio Aguirre Rivero, por ejemplo, que era priista de Hueso Colorao, que fue gobernador interino de Guerrero, que ahí, bueno, fue lo más grotesco que he visto yo de político. Ese fue Ángel Aguirre y luego ya con la bandera del PRD llegó a ser otra vez gobernador, pero ya por elección y ahora, pues este hombre va a tener algunos contrincantes. Uno se llama Sofío, Héctor Astudillo va a competir en contra de Sofío Ramírez y el PAN le está pidiendo a Sofío Ramírez que explique su presunta relación con el señor, ahí está, ahí está Sofío. Bueno, de hecho, ha habido algunos nombres muy floridos como gobernadores de Guerrero, uno me acuerdo que se llamaba Caritino, Caritino Maldonado, otro podría ser este Sofío, otro fue Eladio, en fin, claro, nada como Eruviel, ¿eh? Eso se cuece aparte porque es un nombre que ni siquiera existe. Yo me puse a pensar el otro día, bueno, voy a buscar algún arcángel que se llame Eruviel, algún profeta menor o mayor que se llame Eruviel, algún personaje bíblico que se llame Eruviel, y al único personaje bíblico al que puede llegar es al gobernador del Estado de México. Pero, en fin, este Sofío Ramírez es el contendiente por el Partido de la Revolución Democrática, partido que está totalmente desprestigiado por José Luis Abarca, los presuntos vínculos de Sofío con José Luis Abarca, y pide Ricardo Anaya que Sofío, de alguna manera, explique cómo es posible que tenga una relación tan directa con el hoy preso, y la primera dama presa, presidentes municipales de Iguala. Lo que dice Sofío es, bueno, pues en la vida política todos nos vamos viendo en el camino, y así como yo pude haber tenido algún tipo de relación por una fotografía con José Luis Abarca y con su esposa María de los Ángeles, también es lógico que otros han tenido la misma posibilidad de salir en la foto con los hoy presos, los hoy indiciados e inculpados, como es el caso de, por ejemplo, Armando Ríos Piter, ¿no?, que fue a decir, el mejor hombre para Iguala es José Luis Abarca, y es José Luis Abarca, y, y, ¿vieron ustedes?, es José Luis Abarca. Todo esto, pues hizo que el propio Armando Ríos Piter, mejor dijera, mejor yo aquí vinculado con el PRD, mejor me salgo, espero mi momento, ahorita no me alío a ningún partido político, soy senador de la República, tengo otros tres años de chamba, me quito de problemas y me hago a un lado de lo que en este momento todo mundo se quiere hacer a un lado. ¿Que hay narcopolíticos? Sí. ¿Que hay narcopolíticas? Seguramente que la hay. ¿Que en Guerrero la hay? Totalmente. ¿Que hay gente involucrada? Sí. ¿Que hay dinero del narcotráfico? Por supuesto que lo hay. Y aquí, entre el candidato de unidad del PRI y el candidato, pues por soledad, porque ya no había otro, hay por ahí esta, ¿cómo se llama esta?, que fue Beatriz Mójica, Mójica o Mójica, que fue secretaria de Desarrollo en la época de Ángel Eladio Aguirre, que también podría ser otra que pudiera contender hacia el gobierno del Estado de Guerrero, valdría la pena que hubiera entre ellos un descarte y a lo mejor sale hasta una mujer candidata, lo único que le podría rescatar al PRD algo es que una mujer fuera, ya que en el caso de Sofío o de otros personajes de la vida política dentro del propio partido político, simple y sencillamente no, no las traen consigo. Este, son las nueve de la mañana con veintidós minutos, hay algunos comentarios que tenemos en las redes y que aquí le quiero proponer, estoy también al pendiente de cómo está operando la bolsa de valores al inicio de las operaciones esta mañana, cuando en Atenas hubo una pérdida del 6% en el valor de las acciones y esto trajo como resultado el que empezara a ver una concatenación de efectos en diferentes bolsas, tanto en Europa como ahora seguramente en el continente americano. Pero, de esto lo veremos un poco más adelante, en el día conforme se vaya conformando, se vaya haciendo una cadena de reacciones, producto de lo que ya el gobierno, el entrante gobierno de Grecia está diciendo a los cuatro vientos, ya no estamos para respetar a cabalidad todas las limitaciones que nos está proponiendo la troika del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, en nuestras limitaciones económicas, en un país que está profunda, rotundamente quebrado, así es como lo estamos viendo desde aquí. En las redes sociales, Sonia González Flores continúa el dedazo, Peña Nieto se cree el rey Midas. Fíjense ya los conceptos, ya vinculan, el rey Midas tenía poder y tenía todo lo que tocaba, lo hacía oro. Ah, bueno, entonces no podía ser el rey Midas, ¿no? De entrada no podía ser, perdón, me equivoqué. Marta Garza, somos una vergüenza ante el mundo, es humillante que nos vean a los mexicanos en su totalidad como corruptos. Una mayoría no lo somos, todo por los paradigmas inculcados por los políticos, que son los que desafortunadamente en México han marcado una tónica. Yo quisiera ver a más miembros de la sociedad mexicana hablar con valor. Es un tiempo, este, en el que se reclama el valor como una postura indeclinable de todos nosotros, en la trinchera en la que estemos, en la posición que desempeñemos, en el desarrollo y el desempeño de nuestras labores, en cualquiera que ésta sea. Tenemos que tener no solamente una acción de crítica, sino una acción mucho más comprometida y sobre todo responsable hacia nuestro entorno. Estoy viendo crecer esto en el país, estoy viendo que cada vez hay más mexicanos comprometidos, hombres y mujeres, con un nuevo camino para un diferente destino del país. Y en ello, ya los actores políticos y los actores políticos sociales se están dando cuenta y por lo mismo están siendo empujados en el sentido de lo que dice la gente en las redes sociales. En estas, en donde simple y sencillamente se habla con la verdad. Hago un corte y nos vamos con los memes en francés. Exige el director del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Fernández, a la Asamblea General Politécnica que entreguen las oficinas de la Dirección General para continuar avanzando en los acuerdos y la organización del Congreso Nacional Politécnico. ¡Gracias! ¡Gracias!